Este, terminamos el en vivo, nos pusimos a jugar de 50 dólares, ya le sacamos el de 2 mil, le pusimos en 2 centavos y funcionó. Ya le sacamos un premio que ahorita también ya nos vienen a pagar. Y vamos a seguir jugando a ver si... A ver si nos da de 10 mil. Que la pico. O que nos dé otro de este o que nos dé el 8 mil. Lo que caiga es bueno, siempre he dicho yo. Tan duras las máquinas, pero... Mira, tan duras, tan duras. Pero lo que dio es bueno, hombre. Lo que dio es bueno. Vamos a seguir jugando. Vamos a seguir jugando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. ¿Vamos aquí? ¿Morche? No, vale. Thank you. vamos empezando, miren, 2500 y 500, 3000, y 700, 4000, 4000 y algo llevamos aquí, eso primo, como no, teníamos que ganar, yo quiero nomás el de 10,000, mira otro de 500, el de 2000, el de 8,000, este está buenísimo ya, este ya subió a 2000, lo reglamos para que pudieron en 2000 y este en 10,000, vámonos, avientame uno de esos, échale, échale, falta uno, salvame, tres tiros, porfa, ándale, ándale, eso, échale, 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 salvame, tres tiros, está bueno, gracias, 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 es la manager, la mera chingora aquí, vamos a bailar el bailecito, primo, es el nuevo baile para que te lo aprendan a hacer es el nero bueno de las partes, si no bailas a hacerse bailes en un casino, no ganas, gracias, gracias, ya nos vamos, vamos a dormir porque hoy no perdimos, amos, amos, hoy, vamos bien, chao.